Give it to me like Ahí va la Mary Recuerden como es esta maniobra Voy girando Corrijo un volante Dejo que pase Porque si ustedes no dejan pasar Ingresan a la izquierda, chocan Observen que bien Que bien que va realizando La rotonda en marcha atrás en círculo Metía mucho miedo Pero ahí está, paz Paz, si, si Muy tranquila Muy tranquila la lleva Lleva prácticas en el charco El charco que también está ayudando a la selección argentina Está ahí de cumplir Y que vamos todos a llevarle agua Así que bueno, gracias charquito Porque hoy también salió una vuelta más Ahí la última curva Ahí empieza a asomar a la Mary Empieza a posicionarse para salir Se viene estacionamiento, la última prueba Miren que bien, que bien, que bien Ahí la examinadora que le da el ok Finalizó la Mary Ahora sí estacionamiento Y... Bueno gente Estoy... Super nervioso, más que paso Porque es el último examen del parque extremo Atención Ahí va ingresando la Mary Ya hizo el sombrerito Va girando todo Paz, muy bien Que es el sombrerito Es dejar posicionada donde está el respaldo del auto Y coincide con la... Este... Parte de la manijita que tenemos en la Mary Y después, mira, vaya completa Y después... Endereza las direcciones Y busca Ahí va la Mary Ahora sí, vemos bien Chango Que bien que va entrando la Mary Desde acá ya vemos Ya giró la dirección No nos podemos acercar más a las rejas Este... Repetamos a los examinadores Desde lejos Este... Siempre con la mejor onda Acá en parque extremo La verdad Felicito a todo el personal Nos... Trataron siempre Muy bien No solamente a... A mí A todos A todos A todos crack Que bien que va estacionando la Mary eh Muy bien la Mary Y ahora le va a dar para adelante Y es en dos maniobras Sí, en dos maniobras gente En dos maniobras En dos maniobras Va a ir hacia adelante Y ya está Muy bien Le va a meter en dos maniobras Dos maniobras para paz Dos maniobras para paz Dos maniobras para paz Dos maniobras para paz Sí, 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 sure Queda en el centro En el centro, en el centro En el centro Dó zwe maniobras O sea, se llega el examinador Atención Vamos a ver el veredicto Observación Le dijo que sí Está todo ok ¿Que salga? ¡Ah! Muy bien Muy bien, paz Muy bien Muy bien Muy bien Fai, felicito-sea que estás ¡Gracias! ¡Qué grande pa! ¡Muy bien!